Una canción que llega hasta el corazón Canta Estrellita de Santa Cruz La Merced Aica Madre querida me has dejado triste Solo llorando busco tu consuelo Ay madre linda tanto me quisiste Ya no encuentro todo tu cariño Mi florcita blanca uso en mi pecho Es la señal que yo me recuerdo Tantas caricias que me diste mamé Lo encontraré para toda mi vida Música maestro Saludamos a Margot Rullos Salvador Y a Wilmer Pérez en Villasol Guarán Florcita blanca uso en mi pecho Es la señal que yo me recuerdo Tantas caricias que me diste mamé Lo encontraré para toda mi vida Pantionera quiero tu atención Quiero ingresar a la tumba de ella Para rezarle a mi linda madre Que está sentada junto a su tumba Ay me quedo triste solita Solo rezando ante mi madre Ay me quedo triste solita Solo rezando ante mi madre Para gozar y bailar La orquesta Ando de Santa Cruz la Merced Aica Música 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 Gracias por ver el video.